Los desastres naturales, inundaciones, deslaves, pérdida de cosechas debido a la reducción de las lluvias y la pandemia de COVID-19 no solo han afectado a los seres humanos, sino también ha generado consecuencias negativas para las empresas, sobre todo para las medianas y pequeñas. El Ecuador no ha sido exento de estas afectaciones y el sector más impactado por ello ha sido el agrícola que representa el 9,8% del PIB. ¿Qué hacer ante esta situación? La mejor manera de mitigar o desarrollar resiliencia a los efectos de la pandemia o del cambio climático es generar e impulsar las finanzas verdes inclusivas, que es una política nueva y en evolución que busca una inclusión financiera sostenible, con responsabilidad ambiental y social, direccionada a los sectores más vulnerables y económicamente afectados. Conscientes de esta necesidad, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como organismo técnico de supervisión y control de las entidades de la economía popular y solidaria, ha desarrollado, en colaboración con la Alianza para la Inclusión Financiera, AFI, y la revisión técnica por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PENUR, la Norma de Control para la Implementación de Lineamientos para la Administración de Riesgo Ambiental y Social, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda, que establece las disposiciones para la implementación del Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, SARAS, en los créditos. El sistema SARAS permite identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos socioambientales y busca concientizar y cambiar los paradigmas actuales, contemplando al medio ambiente como un socio y no como un elemento de explotación. Además, plantea una perspectiva sostenible y sustentable, donde los productos y servicios financieros pueden ser una herramienta de vital importancia para reducir los efectos del cambio climático que afectan a nuestro país y al mundo. El reto para los reguladores está enfocado en contribuir a la construcción de un sistema financiero que ayuda a reducir los riesgos de transacción asociados con las actividades económicas de sus socios y clientes, priorizando la protección ambiental y promoviendo prácticas comerciales sostenibles en Ecuador.